Música Señor que es Navidad, mi querida es enamorada, que te acompaña la suerte, al perdido de que vende el cantón, para que te va a vinar. Señor que es Navidad, mi querida es enamorada, que te acompaña la suerte, al perdido de que vende el cantón, para que te va a vinar. Música 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 Muchas gracias, muy amables.